Baby, I love the way you move Baby, I love the way you move Baby, I love the way you move Ehm, let's go! Vamos a ponernos serios, aquí os traigo una pequeña guía que os ayudará a sacaros el interminable 30 en la prueba de DPS Con el consiguiente logro del verdadero asaltante Obviamente esta guía está orientada para paladín pero creo que os puede servir a cualquiera Y una de las cosas más importantes es ponerse pie en los talentos En el primer rango de talentos nos cogeremos largo brazo de la ley Porque nos va a permitir movernos con mucha rapidez entre todos los adds que hay que matar En el segundo nivel luz cegadora lo considero muy importante porque nos va a permitir hacer la oleada 3, 13 y 23 Con mucha más facilidad de la que debería Puño de justicia también es una opción pero no lo veo necesario En el siguiente podéis coger absolutamente lo que queráis En el siguiente también podéis coger lo que queráis pero recomiendo espíritu inquebrantable Por si necesitáis tiraros la pompa para quitaros algún stun Luego cogeremos vengador sagrado Podéis ir con propósito divino Si se puede intentar pero vais a depender muchísimo de la suerte Vengador sagrado es mucho más estable Y nos va a permitir hacer las rotaciones de las oleadas de una manera muy concreta Así que os lo recomiendo 100% Martillo de la luz Nos va a ser increíblemente útil Y por último veredicto final por esa mejora de la tormenta divina que nos da y el daño potenciado del veredicto final En cuanto al equipo aquí os dejo una imagen del equipo que estaba usando yo cuando la completé Decir que aquí no se está reflejando ni el frasco ni la comida ya que cuando he tomado la imagen no los llevaba puestos Pero sabéis que os los podéis tomar y debéis tenerlos puestos para hacer la prueba mucho más fácil Gracias al anillo legendario esta prueba nos va a resultar mucho más sencillo de lo que era en Pandaria Y os recomiendo en concreto estos avalorios que llevo yo Como veis llevo mucho golpe crítico, una aceleridad un poco más alta del habitual 10% Y todo lo demás a maestría Podéis ir también a multigolpe si gustáis Pero a mí me gusta ir a crítico y de momento me ha funcionado Y empieza la fiesta Lo primero que tendremos que hacer será lanzar el martillo de la luz entre 2 a 4 segundos antes de que salga la oleada Para ir haciéndole daño a los conejos retrasados esos que salen que me dan mucha rabia la verdad Luego iremos a por los dejeambars y los mataremos de uno en uno tranquilamente Si podemos aprovechar sus propias bolas para darles a ellos, estunearlos y hacerles un daño aumentado Mejor que mejor, también podéis ir lanzándoles sentencia a los conejos del medio para ganar velocidad Y si pasáis cerca de ellos y podéis lanzarles una tormenta divina, mejor que mejor ahorraréis segundos Para la segunda ronda no vais a necesitar usar el martillo de la luz De hecho no vais a necesitar usar ningún CD Simplemente id al final de la sala donde estoy yo ya colocado y matad primero al healer Sin dejar que caste nada Luego nos iremos a por los de los escudos Usando siempre las bolitas de ámbar para matarlos rápidamente gracias al daño aumentado También tened en cuenta que en el segundo 30 va a aparecer un alma en pena de estas que explotan Si no las matáis, simplemente os giráis, la matáis Si podéis usar el ámbar la mataréis mucho más fácilmente Pero no creo que tengáis ningún tipo de problema La matáis, matáis al del escudo y por último dejáis al teje ámbar muerto La tercera ronda es una de las que a mí más asco me da y más veces me ha hecho wepear en cualquiera de las tres repeticiones Empezaremos como siempre lanzando el martillo de la luz unos segundos antes de que empiece la ronda Y seguidamente lanzaremos la luz cegadora para dejar a los dos gran lanzaplátanos cegados comiéndose daño en área Luego simplemente iremos a focusear a uno, lo mataremos todo lo rápido que podamos Intentando hacer el máximo daño de área al principio mientras están todos juntitos Podemos aprovechar a lanzar alguna tormenta divina o alguna sentencia para intentar bajar un poco a toda esa mugre de conejos Luego simplemente vamos a por el segundo, le metemos un stun para poder matarlo más fácilmente Y una vez muerto el segundo gran lanzaplátanos nos giramos hacia los pequeñitos Yo me cambio el sello al sello de daño en área Los matáis todo lo rápido que podéis sin ningún problema Volvéis a cambiar al sello de la verdad y ronda hecha Para la cuarta ronda lanzaremos el martillo de la luz intentando pillar a dos enemigos Yo como veis lo lanzo mal y solo pillo uno Pero lo más importante es lanzar el vengador sagrado unos segundos antes de que empiece Uno o dos podéis apurar todo lo que podáis Para intentar bustear todo lo rápido que podamos a los grandes guardianes ilusorios Valiéndonos como siempre de las bolitas de ámbar Teniendo en cuenta que al segundo 30 va a salir otra alma en pena y deberemos ir a matarla instantáneamente El cofrecito de que nos aumenta el daño porcentualmente no lo tocaremos Lo vamos a necesitar en rondas posteriores para poder lograr el desafío La quinta ronda puede asustar un poco cuando la veáis pero no tengáis ningún problema Primero iremos a matar al healer cortándole siempre sus curaciones Y teniendo cuidado de no comernos los bananazos Yo comento un pequeño fallo pero bueno no pasa nada tengo daño suficiente Una vez muerto al healer nos vamos a por el lanzaplátanos Lo estuneamos como siempre para poder acercarnos a él tranquilamente y matarlo Y en el segundo 30 va a salir otra alma en pena La mataremos antes de tocar siquiera al Sha Podemos tirarle sentencias para ganar velocidad Pero nada más y un poquito antes del segundo 20 nos lanzaremos las alas Esa cólera vengativa y simplemente le daremos muy fuerte y muy duro al Sha Y lo mataremos sin ningún tipo de problema más si tenéis el anillo En la sexta ronda hay que tener un pelín de cuidado Lanzaremos el martillo de la luz antes de que empiece la ronda para hacer daño a los pequeños conejos Y nos tiraremos el vengador sagrado y le haremos focus a un gran místico ilusorio cortándole las curas Aquí yo tengo un poco de mala suerte y cura justo al que estoy haciendo yo de PS Pero por norma general si le hacéis primero daño a los conejos El segundo healer le debería curar a uno de los conejos en vez de al que estáis pegando vosotros De todos modos como veis se puede matar tranquilamente Luego cura un conejo, vais, le hacéis focus, lo matáis muy tranquilamente sin dejar que tire absolutamente nada Como veis también yo lo que hago es cuando tengo el proc de la cólera vengativa Me acerco y la tiro para que afecte así también al gran ilusorio y a los pequeños cabrones conejillos Y ahorramos bastantes segundos y esta ronda la hacemos bastante tranquilamente La segunda cajita que nos sale tampoco la cogemos en este momento ya que vamos a necesitar una en la siguiente ronda La siguiente ronda es una de las que más puede llegar a costaros hasta que os la aprendáis Lo primero es lanzar el martillo de la luz justo donde lo lanzo yo y estunear al pequeño lanzaplátanos encima Cogemos la cajita y lo matamos siempre a el primero Luego vamos a ignorar a los tejeambars y vamos a matar a los guardianes Usando como siempre las bolitas para aprovecharnos del aumento de daño Que además con la cajita los podremos bustear rápidamente Pero tenemos que tener cuidado de no quedarnos otros stuneados Si os pasase eso podéis quitar un stun con la pompa pero solo uno, no más Una vez matados los tres guardianes simplemente podéis ir a los tejeambars y matarlos de uno en uno Y recordad siempre que podáis lanzar la tormenta divina potenciada que os va a ahorrar muchísimo tiempo También podéis aprovechar las marcas de vuestro sello de la verdad más el avalorio que llevo yo si lo estáis usando Para dejar morir a los mobs ellos solos en vez de tener que estar vosotros rematándolos En la ronda número 8 si os habéis guardado los CDs como os he dicho no deberíais tener muchos problemas Empezad lanzando el martillo de la luz intentando dar al gran místico ilusorio y al gran destripador ilusorio Y antes de empezar la ronda os tiráis las alas y el vengador sagrado Simplemente haced focus muy hard al Heller no dejéis que lance nada Y después id a matar a los grandes destripadores que simplemente son esponjas de daño Pero tened cuidado porque van a salir tres gran alma en pena Una sale creo que es al segundo 45 si no recuerdo mal Si tenéis el anillo y tiráis bien cuando yo os lo digo simplemente morirá Por la explosión os quedará a muy poquita de vida y no tendréis ningún problema En caso de no tener el anillo es aún más importante que os guardéis estos dos CDs Tanto el vengador sagrado como las alas para esta ronda o simplemente los bichos tienen demasiada vida Y no os va a dar tiempo a acabar con todos Ahora viene la ronda donde todo puede acabar No tenéis CDs, vienen un montón de bichos Pero no os preocupéis que para eso nos hemos guardado una de las cajitas de aumento de daño Lo primero será lanzar el martillo de la luz en medio de forma que le dé al plátano Y a un gran destripador al lanza plátanos, lo estuneamos y lo reventamos el primero Y después nos iremos a por cualquiera de los tres Yo siempre mato al gran guardián porque es el que más miedo me da Y simplemente después iremos haciendo focus a los demás Teniendo en cuenta que en el segundo 30 va a salir una gran alma Pero no os preocupéis que vais a tener una bola que la vais a poder usar bastante bien Vais a tener una que acaba de castear, se la estampáis en la boca Y la podréis matar sin ningún tipo de problemas Una vez muerta el gran alma solo nos quedará el gran teje ámbar Y a lo mejor otro bicho tocado Pero si lo hacéis bien no tendréis ningún tipo de problema, ya lo veréis Por último viene la ronda 10 Y por último viene la ronda 10 Esta ronda la verdad es que no es demasiado difícil Simplemente está el shy que vamos a estar sin poder pegarle hasta que llegue el minuto 20 Simplemente tiradle el martillo sobre el segundo 50 Y estad haciéndole todo el DPS que podáis Y antes de que llegue el segundo 20 activáis alas, vengador sagrado y lo reventáis Si os habéis guardado los dos CDs no deberíais tener ningún tipo de problema Y bueno chicos y chicas, esto es todo Evidentemente el interminable son 30 rondas Pero simplemente son estas 10 que se van repitiendo de manera infinita Simplemente que cada vez los enemigos tienen un 1% más de salud Hasta que en la ronda 30 tienen un 30% si no me equivoco mal Hay cierto margen de error pero seguramente vais a necesitar varios intentos Y aprenderos de memoria cada una de las oleadas para poder hacer bien la mecánica Pero estoy seguro que si perseveráis lo conseguiréis Así que espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en otro vídeo ¡Hasta luego!